La vida antes del Señor pues era una vida cotidiana, siempre lo mismo, trabajaba, practicaba y los fines de semana bueno, me desaparecía de mi hogar los días jueves, llegaba el domingo pues tomado en un mundo de mujeres, de ambiente desordenado, caña, trasnocho, muchas cosas que no eran, en el mundo de las artes marciales enseñaba una cosa y nosotros hacíamos otra, viajábamos para muchas partes y siempre en un mundo de pecado terrible, tremendo, de verdad era un momento que no me enorgullezco de ninguno de ellos pero de verdad eran tres fuertes pues, momentos que mi familia era de último y mis compañeros de karate, mi torneo, todo lo que era el mundo de las artes marciales era primero, un amigo era primero que mi familia era una noche más o menos como a las siete y pico, no tenía sentido y mi hermano Jorge de sangre me llama y me dice bueno hermano tú sabes cuál es el camino para recuperar tu familia, tú sabes cuál es el camino para que seas un hombre de bien y se llama Jesús en ese momento sentí en mi corazón que Dios me había cerrado todas las puertas en ese entonces y me arrodillé y clamé como Jeremías 33.3 lo dice en su palabra y bueno Dios mío ayúdame, quiero recuperar a mi esposa, a mis hijos, que se haga tu voluntad en mi vida y las cosas empezaron a cambiar de verdad, al otro día fui a la iglesia a las acasias con mis hijos en ese momento tenía unos ocho años, mi hijo mayor pues lo llevo a la iglesita que está en las acasias ahí él acepta al Señor, salió bien alegre de la predicación, igualmente mi persona y en esa noche tuvimos un encuentro mis hijos, mi persona en el cuarto con el Señor al otro día las cosas empezaron a caminar diferente, tuve un encuentro con Dios y desde ahí le servimos a los seis meses pues conocí lo que es la Fundación de Atleta Cristiano y de ahí nació el Ministerio Karatecas de Cristo hoy en día pues estamos en muchos lugares llevando la palabra, el Evangelio, el amor del Señor con nuestro talento, diciéndole a los karatecas, a los profesores, a las escuelas que hay un solo camino, un camino de bendición, un camino de tranquilidad, de paz, de alegría y sobre todo la alegría de conocer y llegar a la excelencia en el arte marcial y sobre todo a que puedas tener la corona de la vida eterna la dicha de poder predicarle a mi hermano Javier Colmenares tuve la dicha de predicarle a mi hermano Juan García Lapache cada uno de ellos pues en sus diferentes estilos, grandes campeones fuera internacionalmente, nacionalmente, han dado el nombre de nuestro país de una manera tremenda tuve esa dicha de poder llevarle el Evangelio a mi hermano Eduardo Espinoza campeón internacional también y así he podido hablarle a muchos de los karatecas nacionales e internacionales el año 2014, específicamente en el mes de mayo el Señor puso a prueba mi fe de creer en Él, de su confianza tuve un momento tríptico en mi vida, un momento fuerte me intentaron robar y me metieron un tiro en el costado y de ahí morí, se puede decir prácticamente pero el Señor tuvo misericordia al cuarto día del tiro, el Señor me levantó un milagro tremendo una de las especificaciones del momento más fuerte del milagro era que mi esposa estaba afuera donde yo estaba en terapia intensiva una muchacha, específicamente una enfermera fue a saludar al doctor no tenía nada que ver con la operación el doctor estaba esperando ahí pues que mi persona muriera porque no me podían hacer la transfusión de sangre porque ya estaba prácticamente muerto esa persona, esa mujer que es un ángel del Señor miró y vio a donde estaba yo en la camilla y de repente vio a su hermano que había matado hace 6 años y salió llorando porque yo era igual a su hermano y en ese momento se encontró con mi esposa mi esposa estaba llorando, ella también y se vieron la cara como hace Dios y le se preguntan, ¿y tú lo conoces? yo decía, él es mi esposo, él es cristiano para la gloria de Dios en ese momento ella se acordó que su hermano era cristiano fue de una vez donde estaba el doctor pidiéndole que le diera la orden para buscar la sangre yo no conocía nunca a esa muchacha mi esposa nunca la había visto fue un ángel que Dios usó y fue a buscar junto a mi hijo la sangre y para la gloria del Señor al cuarto día resucité como Lázaro estoy aquí dándole gracias cada día a él buscando la perfección, pidiéndole perdón por mis pecados cada día creyéndole a él por mi país, por mi vida de que todo va a seguir adelante y esperando su venida en el nombre de Jesús el mensaje para la juventud de nuestro país para todos nuestros venezolanos y afuera del país es que de corazón inténtenlo, solo hay un camino que es el camino del Señor Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día Él nos ama de una manera tremenda sigan adelante si puedes no te quedes levántate y sé fuerte porque Dios está contigo como poderoso gigante nuestra Venezuela va adelante de la mano de Dios y creemos y lo declaramos que nosotros vamos a jugar para Cristo en el futuro cada día demostrando y llevando la bandera de la paz de nuestro Señor que está vivo hasta siempre mi nombre es José Luis Serpa Reynosa soy cinturón negro sexto grado de Kempo Karate venezolano represento a la ABKK Internacional del maestro Jesús Escalante y acuérdate yo juego para Cristo conmigo conmigo y acuérdate Gracias por ver el video.